Por favor, señores, les pido la colaboración de todos. Hay personas de riesgo, embarazadas. Por favor, respeten la distancia. Por favor, un metro a distancia. Les voy a pedir, por favor, encaricidamente, que respeten la distancia. Buen día, señores. Por favor, respeten la distancia. Por favor, respeten la distancia. Gracias. Gracias.